ser fuerte la casa creo que el partido con Uruguay se sintió así después del gol antes del gol cuando yo grité el gol la verdad sentí el estadio que explotó y fue porque también nos dieron esa energía porque algunas veces minuto 88 85 ya te pesan las piernas algunas veces te cuesta un poco y el cántico de los fans hace que tú corras hace que tú metas hace que tú no des un balón por perdido y eso hay que nos gustó nos gustó el partido con Uruguay como como alentaron y el partido contra Chile creo que no va a ser la excepción no con correr no vas a ganar tienes que poner creo que el 150% tiene que haber fútbol el corazón y la mente tiene que ser fútbol y creo que el cariño que le tenemos al profe está pero creo que dentro del campo no va a estar vamos a ir con todos nosotros estamos trabajando para eso y como te digo el cariño está afuera afuera del campo sí me tocó venir antes por problemas de mi club pero hace una semana ya trabajando con con los profes en el gimnasio ahí trabajando con los de la sub 17 su 20 y ahora desde el lunes que todos los del torneo local se incorporaron pero estamos bien anímicamente muy bien pensando ya trabajando para ver las posibilidades de que tenemos que ganar ante chile tenemos que los tres puntos se tienen que quedar en casa pero como tú dices no tenemos que trabajarlo tenemos que estar sumamente concentrados es un rival muy bien que haber fútbol el corazón y la mente tiene que ser fútbol y creo que el cariño que le tenemos al profe está pero creo que dentro del campo no va a estar vamos a ir con todos nosotros estamos trabajando para elante la verdad todos todos los que estamos aquí y los que están afuera los que no han sido convocados los que están en él en el torneo local todos somos importantes para la selección siempre se ha dicho todos tenemos la puerta abierta aquí y solamente es trabajo solamente es trabajo creo que si no ha salido convocado esta convocatoria creo que él tiene que darse cuenta seguramente algo está haciendo mal tiene que pensar o tiene que trabajar el doble